lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 16 de diciembre la epístola a los hebreos capítulo 11 la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la fe abel ofreció a dios más excelente sacrificio que caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella por la fe no fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a dios pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan por la fe noé cuando fue advertido por dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe por la fe abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con isaac y jacob coheredero de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructores dios por la fe también la misma sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual dios no se avergüenza de llamarse dios de ellos porque les ha preparado una ciudad por la fe abraham cuando fue probado ofreció a isaac y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito habiéndose le dicho en isaac te será llamada a descendencia pensando que dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir por la fe bendijo isaac a jacob y esaú respecto a cosas venideras por la fe jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de jose y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón por la fe jose al morir mencionó la salida de los hijos de israel y dio mandamiento acerca de sus huesos por la fe moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey por la fe moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe dejó a egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados por la fe cayeron los muros de jericó después de rodear los siete días por la fe raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de gedeón de barak de sansón de jefté de david así como de samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección más otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para ya cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros epístola a los hebreos capítulo 12 puestos los ojos en jesús por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciendo lo propio y se sentó a la diestra del trono de dios considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados los que rechazan la gracia de dios por lo cual levantad de las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o profano como esa u que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba si aún una bestia tocaré el monte será apedreada o pasada con dardo y tan terrible era lo que se veía que moisés dijo estoy espantado y temblando sino que os habéis acercado al monte de sión a la ciudad del dios vivo jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos al dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de abel mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro dios es fuego consumidor epístola a los hebreos capítulo 13 deberes cristianos permanezca el amor fraternal no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará dios sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta en mitad de su fe jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento por lo cual también jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir así que ofrezcamos siempre a dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesa en su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada dios obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso orad por nosotros pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto bendición y salutaciones finales y el dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro señor jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos amén os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación pues os he escrito brevemente sabed que está en libertad nuestro hermano timoteo con el cual si viniere pronto iré a veros saludada a todos vuestros pastores y a todos los santos los de italia os saludan la gracia sea con todos vosotros amén